Ofrenda urbana es el arte accidental Ofrenda urbana conectarte y escuchar Y seguimos haciendo más ofrendas urbanas Y ha llegado el momento de presentar También tenemos aquí un regreso esperado Antes estuvo Irma visitándonos Y ahora está nuestra querida licenciada Susana Suárez Buenas noches, muchas gracias por tal recibimiento Muy contenta, estaba ansiosa Desde el 23 de enero que volvía a la capital federal Decía, ¿cuándo vuelve ofrenda urbana? Aguantó bastante la ansiedad Igual me distraje, estuve haciendo asistencia en las colonias Los profesores del gimnasio, pobrecito Cuando la gente descansa, la gente que trabaja en el verano Se estresa, entonces por suerte tengo trabajo ¿Se estresa más la gente que trabaja en el verano? Sí, 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 he tenido que ir en colonias psicotrópicos De todos los estilos A los niños también Imagínate que están en tensión permanente los bañeros Una persona que no descansa Sueña con que se ahogan niños Entonces, bueno, todos necesitan asistencia Bueno, muy bien ¿Y hoy? Bueno, hoy les quiero hacer un mimo a la mujer Porque se está aproximando la fecha, el 8 de marzo Todos bien sabemos, el día de la mujer Estamos en el mes de la mujer Así es, estamos en el mes de la mujer Algunos estarán en uno de esos días del mes Que no es lo mismo Estamos en el siglo de la mujer Todos de la boca para afuera La hagamos a la mujer Pero todavía aún vivimos en una sociedad Extremadamente machista ¿Verdad? Estamos de acuerdo con esto Sí Y donde la mujer es exigida Piensa, por ejemplo, en el año lectivo Toda la cuestión de los niños De la cantidad Recién hablábamos de la cantidad De elementos que tienen que llevar A la escuela A comprar Están preocupadas porque se les está yendo bronceado A muchas porque No digo que todas tengan la misma preocupación Pero tienen una exigencia social De siempre estar Espléndida, maravillosa Y esta cuestión Que siempre hablamos ¿No es cierto? De estar nerviosa De vino ¿Qué pasa? Todos tenemos esos cortados Todos Un poco la idea es ahora Animarse a ser la mujer Que cada una quiera ser Porque el hombre tiene esos privilegios ¿Verdad? Entonces vine con esta mesa Interesantísima Yo ahora me voy a callar un poco Pero quería dar esta Esta presentación ¿No es cierto? Para ver distintos perfiles de mujeres Y que nos cuentes con cuál te identificas Y saber que una misma Puede habitar todos estos costados Costadetes Vericuetos Oscuridades Todo lo que Como quieran decirlo Pero una puede ser La mujer que quiera ser Así que vamos a A comenzar por una colega Así es ¿Cómo le va? Doctora Encantada Bueno Qué lindo que me invitaron acá Que estamos acá Es tu placer Es como Es una gran amiga Es increíble Fuimos estudiantes Bueno en la facultad Hace mucho tiempo No vamos a decir cuánto No digamos cuánto Pero es verdad Recién te escuchaba a vos Recién decir Este Como se dice Digamos A ver Decimos Este Que decías esto De Las mujeres Lo que queremos Lo que quiere la mujer Lo impecable Y yo En este sentido Pensaba Lo que queremos Es que no nos prenda más fuego En principio ¿No? Que no nos 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 Tiene la cara Ni no Tienen que no Ni no Prendan Pueblo En principio Estaría bueno Y si sucede Esa situación Está bueno Llamar un número Y bajar Armar toda la valija Y salir de la casa Sí Que ese número Que atienda a alguien Si es una mujer mejor Porque ahora se sentiría Más contenida Exactamente Así que bueno Bueno Te agradezco muchísimo La invitación Bueno ¿Seguiste teniendo la casita En Pinamarbo? La tengo Pero está casi siempre Alfilada Porque con estas cosas De que viajamos Vamos Bueno Ahora estoy con la presentación Del libro El psicoanálisis Y sus vericuetos Este Bueno Es una cosa De ir allá Acá Que Margrajo Que Brasilia Que Chile Perú O sea Muy muy dispare Todo muy alocado Vos siempre Estás escribiendo Constantemente El año pasado Presentamos Lo que dura Un saumerio Que era Sí Me llegó Hermosa la dedicatoria Y el dibujo Muy divino Me encantó Bueno Y ahora Después volvemos Polémico 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 Como nos tenés acostumbrada Porque realmente Sos una mujer Que No pone de trabajar Digamos No para No para de trabajar Pero además Senta precedente Bueno Muy bien Aquí tenemos una mujer Para un amplio espectro ¿Verdad? Vos sos extranjera ¿No es cierto? Sí Yo soy María 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 Sí María Para usted Es difícil Para nosotros Pero sí María 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 Bueno María Vos digamos ¿Qué clase de mujer Crees que sos? ¿O qué ven los demás En vos? ¿O qué querés transmitirle A la mujer A la mujer oyente? Que se yo Sabes Yo estuve en la cárcel Porque bueno Viste Cometí un crimen Así Terrible Horrible Pasé el tiempo Así en la cárcel Hice mi trabajo Comunitario También Pero bueno Fue que me apasioné Me encelé ¿Celos? ¿Se dice? Bueno Me puse loca Violenta Me resentí Muchísimo Me resentí Y cometí Un crimen Personal Bueno ¿Quién no comete Algún crimen Alguna vez? No Pero yo maté Cuatro personas Ah Pero cuatro Entonces No fue uno solo Sí, sí Maté a mi ex Novio Que yo tenía Y ahí Y como él la vida Lo vivía Mi ex En casa Con la ex Con esa Geraldina Así Y tenía tres hijos Yo estaba muy resentida Sabes Muy, muy Y la cárcel Te transformé Me transformó A lot Y también No sé si salí mejor Pero era para perpetuar La cadena Pero O sea que estarías fugada En este momento No, no Pero me perdonaron Por buena conducta ¿Sabes? Sí, interesante Interesante Bueno, vale aclarar Que conviviste Con un montón De otras mujeres Digo que viene Al caso De la mesa Ah, sí La convivencia Y aparte Todos me cagaban Por mi acento Y Ah, ¿qué te pensás? Que sos así de allá Bueno, me trataban mal Pero salí Viste Al final Salí Bueno Otro testimonio De otro perfil De mujer Luchadora Que Que se anima A ser quien es ¿No es cierto? Y aquí A mi al lado ¿Mmm? Tan sonriente ¿Graciela? Qué sé yo Me río un poco De los nervios Porque Es Es Tantos años Que yo no venía A la radio Que no Que no estaba En un programa Y Estar acá Con vos Con todas Estas mujeres Tan amorosas Yo soy muy admiradora Tuya Te quiero decir Así que bueno Ay, sos un encanto Sí, yo también Te admiro Te admiro muchísimo Ay, vos sos Amorosa Leí tu libro Me salía Las lágrimas Ay, qué olor Que me estés diciendo esto Ay, no Este, pero bueno Soy una mujer Que se ha Como decía Bien María Acá Que se Que se ha Apasionado Muchas veces Me enamoré No lo sé Pero me apasioné Me apasioné un montón Y ahora en este momento Estoy Apasionada Con la vida De los colibrí ¿Puedo creerlo? Mira cómo se ríe El chico de la bruja Ahí No De verdad La vida De los colibrí El otro día Me hice una Una Tetera Enorme 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 Me la llegué al balcón Me escribí como Cuatro O cinco horas Inmóvil Pintada La latina Y apareció Colibrí Llegó En la flor Y desapareció Mágico Pensando ¿A dónde van A dormir los colibrí? Y Y ahí me puse Ayer en una enciclopedia Estoy apasionada Con los colibrí Una locura Te gusta El texto escrito Digamos No pelas A No googleas En enciclopedia No, y googlear Me parece una Pia la puta Te juro No lo soporto Cualquier cosa Que necesite la gente No me ponen A mala computadora Los odio Los odio Bueno Bueno Muy bien Pero Absolutamente bien Con estos chicos Que están acá trabajando Sí, sí Estos chicos están como Como un poco invadidos De tanta mujer Pueden La mesa Puede hacer preguntas Puede inquietudes Todo lo que quieras Bueno, gracias Gracias por dar su lugar La verdad que nos quedamos Como medio Inhibidos Podemos decir Yo suelo hacer cosas así No, no Trato de no Que Digamos De no avisarlas Los invitados Para que no Para que sea algo así Como más improvisado Y espontáneo ¿No es cierto? Pero han quedado pasmados Sí, son libres de preguntar Lo que quieran No, no Por supuesto Sí, por supuesto No sé Porque no tienen miedo Es muy calladito El chico que está Con la computadora Lo que pasa es que está concentrado Ah, está Está trabajando Me parece que le tiene Trabaja mucho con la computadora ¿No? Sí, sí Le tiene un poco de miedo a Mavi Me parece No, no Yo ya salí de la carcela Me reflexioné Sí, va Así Bueno, muy bien Trabaja 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 Trabaja